Amigikers, ayer estuvimos en la premier de la película Que Viva México. Este evento se realizó en el Cinépolis VIP de Oasis Coyoacán y por la alfombra roja desfilaron personalidades como el director Luis Estrada, los actores Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Ana de la Reguera, Ana Marín, José Cefami, en fin, estuvo todo el cast de la película. Además de la alfombra, pudimos ver Que Viva México. Esta película cuenta la historia de Pancho Reyes, un padre de familia que tras la muerte de su abuelo tendrá que visitar a su familia en su natal pueblo La Prosperidad. Ahí vivirá unos días de terror luego de que toda la familia se vuelva loca por querer repartirse la herencia del abuelo. Esta película retrata de una excelente forma la realidad que se vive en muchísimos lugares de México y si ya eres fan del trabajo de Luis Estrada, quien ha hecho películas como El Infierno, La Dictadura Perfecta y La Ley de Herodes, sin duda esta nueva producción te va a encantar. Esta película se estrena el 23 de marzo en más de 3 mil...